Estamos con ansias que llegar el gobernador hoy, y al conocer la decisión del presidente de la república, de esos días de protesta que son cuatro, de manifestaciones por el incremento al precio del combustible, donde Enrique Peña Nieto dijo que comprende la molestia y el enojo de la población, pero que el garzolinazo tuvo que concretarse con el fin de velar por la macroeconomía del país, ya que de no aplicarse las familias se hubieran resentido más los costos en sus bolsillos, pero la reacción ahí está, las protestas ya están fuera de control, deben de entenderlo, los ciudadanos molestos por la liberación de los precios de la gasolina han colapsado autopistas, han estado también por ahí en algunas ciudades manifestándose, ya lo hemos explicado aquí en Delicias cómo están las cosas, recaudación de rentas, Comisión Federal de Electricidad, así también como la Oficina de Hacienda y Crédito Público, y el dólar elevándose ante esto, 21.99 cotización del billete verde, y hasta el momento nosotros los afectados, ya no tenemos el energético, se nos está acabando, ya no tenemos satisfactores a muy pocos, ¿qué es lo que va a pasar si esto sigue así? Se imagina usted, ya necesitamos una explicación, pero más que nada, un arreglo a esta situación.